Para nadie es secreto que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo. Por eso, Hospital de Clínicas Caracas actualmente cuenta con la mejor plataforma tecnológica en estudios de imágenes no invasivas que nos permiten dar un diagnóstico más acertado y un mejor manejo del paciente con problemas cardiovasculares. Resonancia magnética y tomografía, medicina nuclear y el mejor equipo de cocardiografía con inteligencia artificial que nos facilita a los médicos un diagnóstico más rápido y seguro. Todo ello en el mismo lugar, el mejor team y la tecnología de punta en imágenes diagnósticas no invasivas cardiovasculares lo encuentra en Hospital de Clínicas Caracas.